Esto es más que rima Pa' que tú hagas más que rima es mambo Desde Tala Music Es DJ en el beat Grito Urbano Yo, 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 te vestí por esto Estilo callejero Peditando el señor Mi Cristo Urbano Mi Cristo Urbano Yo, 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 te vestí por esto Estilo callejero Peditando el señor Mi Cristo Urbano Mi Cristo Urbano Tristo Urbano, hermano Somos unos bacanos En la esquina estamos improvisando Representando al que murió por ti Uno, dos y tres, se llama JC Pariseos no pueden detenerme Y tricones no pueden sofocarme Lo que yo hago no es para la gente Sino para que mi grito pueda glorificarse Escucha mano este flow Grito urbano ya llegó Seguiremos limpiando los barrios de la peste con Dembow Olla del Caimito City Representa el kick El Cristo que conozco te quiere cambiar de a ti Tú sabes que es así Ven, cambia tu perfil No dejes que esa bendición se te vaya de aquí Yo, 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 te decimos de todo Estilo callejero dedicando al ser todo Mi Cristo urbano Mi Cristo urbano Yo, 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 te decimos de todo Escrito rey, quiero predicar todo el Señor Cristo urbano Cristo urbano Cristo urbano, sed de sacata A nivel de mambo sin meter la pata Aunque el enemigo trata Estamos sostenidos por Cristo la zapata Demasiado piquete, me acuerdo que un arete Llevando la palabra embalado como un colvete Inteligentemente, si el mambo es un pecado No he cometido un filete Sin ver para creer Creyendo para verlo Que a través de la fe en este mundo se puede hacer Que ya vaya a placer Con placer y placer entero Usted no me va con placer No te voy a complacer Cuando llegue el día aquel Que me crezcan los cabellos como los de Rapunzel Dale mambo otra vez Sin ver para creer Creyendo para verlo Que a través de la fe en este mundo se puede hacer Yo le hago a mi Señor Con todo lo que soy Y nada me detiene Porque Él quiere el control Mi Cristo urbano Mi Cristo urbano Esto es Cristo urbano Llevando la palabra de Dios a otro nivel Ve que es lo que Esto es una nueva faceta De Cristo urbano El mambo Díselo Son, 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 son Que decimos esto Estigo caerriero Predicando al Señor Mi Cristo urbano Mi Cristo urbano Son, 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 son Que decimos esto Estigo caerriero Predicando al Señor Mi Cristo urbano Mi Cristo urbano Yo, yo El V-Drag Más De Arreina Pobre Son